Bueno Gustavo, antes de comenzar a hablar de fútbol, me gustaría saber qué fue de tu vida tras el retiro del fútbol profesional. ¿A qué te dedicas actualmente? Bueno, yo me retiré en el año 2015, acá en Uruguay, y me preparé para ser entrenador de fútbol. Tuve ya dos experiencias acá en el fútbol uruguayo, en equipos de segunda división, tanto en Villa Teresa como en Racing, y bueno, desde que salimos ya hace dos años de Racing, esperando nuevamente la oportunidad para seguir creciendo como entrenador en mi carrera. ¿Has estado al tanto del presente de Colo Colo a nivel nacional e internacional? ¿Puedes ver los partidos? Sí, sí, no solo de Colo Colo, sino prácticamente del fútbol chileno, tanto de la B como la A, trato de, y puedo ver un montón de fútbol, así que estoy bastante informado así. ¿Cuál es tu análisis de la actualidad de Colo Colo desde la mirada de un entrenador? Y me parece que le costó un poco el recambio de jugadores después de haber salido y obtenido el título. Es normal dentro de los planteles a veces cuando llega gente nueva, y sobre todo cuando se va gente importante cuando salís campeón. Pero bueno, creo que Colo Colo va a dar pelea hasta el final, no tengo duda de ir en el campeonato local, y ojalá que ahora cuando juegue con Boca pueda ser también un papel digno y defender bien los colores de una institución tan importante como Colo Colo a nivel internacional, ¿no? Ojalá que pueda pasar de fase, que sería importante para el club, y obviamente para los jugadores y la gente, así que nada, expectante para el próximo partido. Justamente me hablas de Boca Juniors, próximo rival de Colo Colo en la fase de grupos de la Copa Libertadores. ¿Qué te parece el nivel de Boca Juniors para enfrentar a Colo Colo? ¿Es un equipo de temer? No, de temer no, no, porque no, si bien es un equipo grande, importante, pero no hay que tenerle miedo. Creo que sí respeto, porque tiene jugadores obviamente de jerarquía, por algo están en Boca, pero creo que Colo Colo también tiene lo suyo, va a ser local, así que sería importante que pueda aprovechar eso y tratar de llevar el partido para la forma y el lugar donde ellos pretendan, según el entrenador, que le pueda ser más útil. Así que creo que es un partido ganable, que es un partido en el cual es muy importante para el grupo también, así que nada, ojalá Dios quiera que puedan hacer un gran partido, creo que mañana, creo que juegan y poder obviamente conseguir tres puntos muy valiosos para seguir ahí expectante. Desde tu experiencia, Gustavo, ¿qué es lo más complicado de enfrentar a equipos argentinos en los torneos continentales? No, creo que los equipos argentinos son equipos que son agarridos, que luchan hasta el final, que tienen jugadores importantes, tanto táctica como técnicamente. Obviamente en este caso como el de Boca, es un equipo grande, que de local se hace muy fuerte, que tienen obviamente historia en Copa Libertadores, tienen mística y eso lo hace un equipo respetable. Pero bueno, creo que me parece a mí que en el buen sentido de la palabra Colo Colo debería faltar al respeto y tratar de ir a buscar los tres puntos desde la primera minuta. ¿Cómo recuerdan los partidos ante Boca Juniors? Partamos por el que se disputó en el Estadio Monumental en la edición 2008, ocasión en que Ganó Colo Colo 2-0 en la fase de grupos justamente de Copa Libertadores con una anotación tuya. Bueno, obviamente ese partido lo recuerdo con mucho placer porque fue una gran noche nuestra. Ganamos 2-0 a un gran Boca, Boca que jugaba Riquelme, Palermo. Había jugadores realmente importantes que hicieron grande a la institución argentina. Y nosotros lo ganamos muy bien, 2-0, Gonzalo Rumpenal también. Creo que un partido que podíamos haber hecho algún gol más de diferencia. Realmente fuimos muy superiores. Y bueno, me acuerdo del estadio obviamente lleno, repleto y que la gente de Colo Colo se fue muy contenta para su casa. ¿Cómo recuerdan la preparación de este partido, Gustavo? Porque este era el equipo que venía de salir campeón justamente en la Copa Libertadores de la temporada 2007. No, una preparación normal. Claudio Borchi nos dio la charla y empezamos a hablar unos días antes del partido, simplemente. Lo que se habla siempre, los puntos fuertes, los puntos débiles. Y tratar de aprovechar los débiles y tratar de obviamente no permitir que ellos puedan sostener sus puntos fuertes. Creo que ahí lo hicimos muy bien. Fuimos superiores en ese partido. Tuvimos una diferencia importante. Hicimos los goles cuando los teníamos que hacer y obviamente también no recibimos goles. Creo que eso es importante también para la confianza del equipo, del plantel y obviamente para llevarnos las tres puntas. En este plantel, en este equipo de Boca destacaban jugadores como nombrabas previamente como Juan Román Riquelme, Martín Palermo, Rodrigo Palacio y Sebastián Bataglia. ¿Esto genera una motivación especial en el plantel de Colo Colo de cara a este partido? No, a ver, enfrentante a jugadores es importante como los que nombraste. Obviamente siempre viste y siempre son recordados cuando te va bien con mucha más trascendencia que si jugás contra otro rival capaz que con menos nombres, ¿no? Eso es indudable. Pero de ahí hacerlo especial o una motivación extra, no. Nosotros ya nos motivamos por el simple hecho de vestir la camiseta de Colo Colo, que es la más grande de Chile. Y obviamente eso lleva una motivación extra, ¿no? El tratar de, bueno, de hacer las cosas bien, de ganar un partido que a la gente siempre es importante enfrentarse a ese tipo de equipos. Y, bueno, nosotros tuvimos la chance ese día, esa noche, de poder dar una alegría a todo el pueblo colocolino. Posteriormente, en esta misma edición de la Copa Libertadores, les tocó jugar en la bombonera. Encuentran que perdieron por 4-3, en donde te tocó marcar en dos oportunidades. ¿Cómo recuerdas este partido en Buenos Aires? Y agridulce, agridulce porque obviamente triste por el resultado, que creo que no merecíamos perder. Pero contento a su vez por haber marcado dos goles en un lugar tan, y en una cancha tan difícil, ¿no? Que no se le da a todo el mundo. Pero, bueno, la verdad que ese día nos fuimos con un sabor muy agridulce con respecto al resultado. Porque habíamos arrancado ganando, después hacemos el 2-1, terminamos el primer tiempo así. Y el segundo tiempo nos quedamos, no supimos aprovechar el hombre de más que teníamos, y terminamos perdiendo un partido increíble. Esa es la realidad. ¿Existió un lamento entre tus compañeros tras el partido? Ya que, como me nombras, tuvieron un jugador más desde el inicio del primer tiempo. Y también Martín Párez no había fallado en el penal. Sí, obviamente. Obviamente que fue una noche amarga por el hecho de haber perdido un partido que perfectamente lo podíamos haber ganado. Pero, bueno, el fútbol tiene estas cosas, sabés que juegas contra un rival de mucha jerarquía, y si no estás al 100% metido en los 90 minutos, te puede pasar factura. Y, bueno, eso nos pasó, cometimos errores, y lamentablemente esa noche perdimos los tres puntos. Ahora, Gustavo, adentrándonos en estos mitos que tiene la Copa Libertadores, los cuales se van alimentando con el paso del tiempo, ¿es cierto que la bombonera se viene encima con la gente? ¿El estadio realmente tiembla en estas noches de Copa Libertadores? Sí, la verdad que uno lo comprobó ahí dentro de la cancha, que es impresionante cuando toda la cancha y la gente empieza a saltar, ¿no? La verdad que recuerdo una bombonera repleta ese día. Colo Colo también llenó toda la parte que nos habían dado para los visitantes de bote a bote. Llenó toda la parte de allá arriba, que fue impresionante también la gente como que ocurrió ese día. Pero sí, la verdad que la cancha parece que temblara un poco cuando empieza a saltar toda esa gente. ¿Para ti estos partidos entre Colo Colo y Boca Juniors se pueden denominar un clásico a nivel sudamericano? No, creo que no, creo que no. Me parece que no llega a tal rótulo. Sí, es un partido importante, porque aparte hay historia por detrás, pero no un clásico. Bueno, Gustavo, para finalizar, si gustas, puedes dejar algún mensaje, algún saludo para los hinchas de los equipos que defendiste aquí en el país, como Fernández Vidal, Unión Española o el mismo Colo Colo. Sí, también el Chago Mourning, que estuve también un año ahí. Nada, como siempre digo, agradecerle obviamente a cada una de las instituciones que me abrió las puertas de fútbol chileno para poder seguir creciendo mi carrera. Siempre digo que Chile fue mi segunda casa, futbolísticamente hablando, con respecto a mi proyección en el fútbol, a mi carrera. Así que agradecido a cada una de las instituciones, de sus dirigentes, obviamente a mis compañeros que fueron muy importantes para que uno pudiera rendir y que siempre los recuerdo con mucho cariño. Así que bueno, un saludo para todos y muchas gracias por acordarte.